No tiene My Cosmety a esta hora Aló Sí, sí soy yo Ay, My Cosmety Hola, ¿cómo están? Sí, sí, yo quería hacerme unas cirugías No, nada del otro mundo, no, no es mucho el procedimiento Bueno, yo me quería hacer una liposucción con transferencia de grasa, hacer los glúteos de pantorrilla Hacerme un tomito también y también si se podía una depilación Le hice por favor un poquito de boto en la frente que la tengo malita Ay, gracias, ¿a qué hora? ¿Eh? ¿A la una? Eh, no, yo estoy ahí ya, sí, ya yo estoy llegando Yo he estado a unas cuadras Parqueo y entro, gracias, ¿cuál es el costo total? Gracias, ahí estaré No tengo dinero, ¿cómo hago? No tengo dinero, ¿cuál es el costo total? ¡Wow! ¡Wow! Voy a tener esto para mi cirugía Esto para la depilación Esto para lo que me sobre Amueso Bueno, y comprarme alguna ropa que me quede bonita con la operación Y... Y esta es para mí Que lo voy a necesitar ¡Y Mare! ¿Qué tú estás revisando mis cosas? Que yo estaba revisando tus cosas ¿Tú piensas que yo tengo necesidad de revisarte las cosas? Tú eres que tienes la necesidad de explicarme a mí en qué tú estás ¿En quién tú estás? ¿Cómo es posible que yo haya revisado hasta el último lugar de este bolso y usted no tenga ahí un pelo de una mujer? ¿Cómo es posible que tú no tenga un bloomer de una mujer? ¿En qué tú estás que no estás en nada? Eso está raro, Johan Eso está raro Pero tranquilo Yo me voy a olvidar de las cosas Yo me voy para la calle Y yo voy a resolverme la vida Pero no me voy a preocupar más por ti que estás haciendo algo muy raro En algo tú estás que no estás en nada Muy raro lo tuyo ¡Ay, Johan! ¡Ay, Johan! ¡Sigue! 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 ¡Ay, qué susto! ¡Casi, casi me coge! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendición! Que tú todo me lo das para que yo me opere Si yo me veo con una alguita delguita con cigarrita 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36 ¡Arra, papá! 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36